Luego del Consejo de Seguridad presidido por el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo en Pueblo Bello y el gobernador Luis Alberto Monsalmo, llegaron al cesar los uniformados del Cuerpo Especializado contra la Ilegalidad y la Sinestralidad Vial, CESIS, un grupo de 25 motorizados y una moderna tanqueta para remoción de obstáculos en las vías que fortalecerán la seguridad vial en esta época decembrina. El CESIS fue recibido en el comando del Departamento de Policía Cesar por el director del Instituto Departamental de Tránsito del Cesar Carlos Alberto Vega Maestre, en el marco del acto de recibimiento de este personal por parte del comandante de la institución en el Departamento, Coronel Jesús Manuel de los Reyes Valencia. De que vamos a contar con una tanqueta, con unas especificaciones como ustedes la notan, con una capacidad muy importante, este vehículo ha sido dispuesto por la Dirección Nacional de Tránsito en cabeza de mi General Rodríguez y con el apoyo de la Agencia de Prevención Vial y queda destinado al servicio del Departamento del Cesar, vehículo que nos va a permitir sobre todo atender asuntos en zonas de atención especial. Ahí vamos a estar con este vehículo que tiene un dispositivo especial como ustedes lo notan para remover obstáculos, para remover barricadas y para permitir que circule las vías cuando se vean obstaculizadas. El CESI se acompañará por tiempo determinado los tramos de las tres cámaras salvavidas instaladas al sur del departamento, en San Alberto, kilómetro 1 y 3 y en Pailitas, así como toda la labor operativa de controles y prevención vial en el marco de la campaña de las cuatro fiestas de la seguridad vial liderada por Tránsito Cesar. La tanqueta, dotada de tecnología y estructura mejorada, llegó para quedarse en el departamento. A la fecha llevamos 16 fallecidos, tres más que el año pasado y esto pues ha prendido las alarmas en toda la fuerza pública y las autoridades. De la mano de la población civil, de los conductores, de los usuarios de la vía, vamos a hacer esta Navidad una Navidad alegre, una Navidad de tolerancia, una Navidad de respeto por las señales de tránsito. Vamos a establecer puestos de control que van a apoyar las actividades presenciales que veníamos realizando con actividades educativas y también con el uso de tecnologías, las cuales están validadas y avaladas por el Ministerio de Transporte. Feliz Navidad, te desea Tortas Negre y un próspero año nuevo a toda su gente. Con las Tortas Negre vive la alegría para compartirlo con toda tu familia. Y un feliz año, y un feliz año, te deseamos en Tortas Negre. Y un feliz año, y un feliz año, te deseamos en Tortas Negre. Feliz Navidad, te desea Tortas Negre y un próspero año nuevo a toda su gente. Con las Tortas Negre, con las Tortas Negre, vive la alegría para compartirlo con toda tu familia. Y un feliz año, y un feliz año, te deseamos en Tortas Negre. Y un feliz año, y un feliz año, te deseamos en Tortas Negre. Y un feliz año, y un feliz año, te deseamos en Tortas Negre.